Cuando yo salgo a la calle los muchachos piropean y al montar mi camioneta de inmediato se voltean dicen que linda se ve quien fuera esa cuatro ruedas y ese volante que agarra que lindo lo manosea mami pásame pues encima y párteme lo que sea y le dice al amiquito no me importa que sea fea pero tiene plata y carro como mueve la chequera ya la he visto caminando, tiene un tumbao de caderas voy a cuadra pa ganarme una runar de las nuevas y los invito a seguir y a suscribirse en la página de Joel Meléndez vamos todos a ver el canal de Youtube de Joel Meléndez Lizzy Contreras la gocha y no más tengo ababosos que a las mujeres chulean porque el que duerme consulta en la cama lo chorrean y Cuando yo salgo a la calle los muchachos piropean Y al montar mi camioneta de inmediato se voltean Dicen que linda se ve quien fuera esas cuatro ruedas Y ese volante que agarra que lindo lo manosea Mami pasame pues encima y párteme lo que sea Y le pise a la amiquito no me importa que sea fea Pero tiene plata y carro como mueve la chequera Ya la he visto caminando Tiene un, tiene un tumbao de caderas Voy a cuadra pa' ganarme una runar de las muevas Ellos creen que yo soy tonta y loca de carretera Porque me vean solterona, no me enredo con cualquiera No me enrollo con muchachos, yo los busco a mi manera Y no mantengo a babosos que a las mujeres chulean Porque el que duerme consulta en la cama lo chorrean ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!